Hola niños y niñas, el día de hoy les traigo un regalo. Un regalo que mamá y papá tenían para ti desde el momento que se dieron cuenta que venías a esta vida. Un regalo que te entregaron el día que fue tu nacimiento. Un regalo que te hace único, un regalo que te hace especial, un regalo que te acompañará toda la vida. ¿Quieres saber qué regalo es? Es tu nombre. Tu nombre es importante y por eso debes aprender a escribirlo muy bien. Y sobre todo, quererlo porque te hace diferente a los demás. Ahora te quiero compartir una historia. Quiero compartirte la historia del motivo por el cual mi mamá me colocó Diana Jimena. Resulta que cuando mi mamá estaba embarazada, quería colocarme Maritza. Pero el día que nací, la enfermera le dijo que la princesa Diana estaba de moda. ¿Y qué? ¿Por qué mejor no me colocaba Diana? Mi mamá dijo que sí, que le parecía bonito. Y decidió combinarlo con Jimena. Entonces me colocó Diana Jimena. Esa es la historia de mi nombre. ¿Te gustó? Bueno, ahora te invito para que tú le preguntes a un adulto de tu familia cuál fue el origen de tu nombre. Luego de eso, escribe tu nombre bien bonito, abajo el de tu mamá, el de tu papá. Observa muy bien la escritura y dime qué palabra se repite y por qué se repite. Pregúntele a papá o a mamá por qué tienen palabritas parecidas. Luego de ello, vamos a decorar nuestro nombre. Yo te voy a mostrar cómo decora el mío. Ahora es momento de decorar el nombre. Yo lo quise hacer de esta forma. Me tomé una fotografía y recorté la fotografía en cinco pedazos. Antes de recortarla, escribí mi nombre completo en la parte de abajo. Luego, cambié la posición de cada letra y de cada parte de la fotografía. Ayúdame a organizarla para ver cómo queda. Mi nombre comienza con la letra de dedo. Entonces vamos a cortarla y vamos a ubicarla de primerito. Luego dice DI, que es la vocal I. Vamos a cortarla y a pegarla. Ahí lo descubrí. DI-A-NA. Y mi fotografía ya está bien. Esta fue la forma como yo decidí organizar mi nombre. Ahora te invito a que seas muy creativo y tú decores tu nombre. Vas a ponerle mucho entusiasmo porque recuerda, es tu regalo y te hace diferente. Chao.